Y bueno, fíjense que ya regresando aquí a México, hoy hubo largas filas en una gasolinera de Pemex que está ubicada en Iztapalapa. Esta estación en particular, de las imágenes, vende la gasolina Magna en 16 pesos con 90 centavos y la Premium a 18 pesos con 71 centavos. Por cierto, hoy en la conferencia matutina, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, aclaró que esta baja de precios es consecuencia de la disminución del 30 por ciento en promedio del precio del petróleo a nivel internacional. Es decir, este ejemplo de esta gasolinera debe replicarse en todas en el país, Ciro, pero no lo están haciendo así. ¿Nos vemos mañana? Por supuesto. ¿Segura? Claro que sí. Nos vemos aquí. Buenas noches. Gracias, gracias.